El tema de este mes para la iglesia es el testigo Repita conmigo, testigo, repita conmigo Testigo El testigo El testigo es esa persona que ve algo y va y dice es verdad, yo lo vi en corte necesitan un testigo que diga sí, yo vi lo que pasó alguien, una persona un testimonio who is able to give a testimony exacto except de lo que pasó specifically of what happened eso es un witness that is what is a testigo ¿estamos claros? ¿estamos claros? ok ahora estamos en el mes internacional ustedes están haciendo misiones a los países we are in the international month and you are giving and going to missions to different countries así que quiero definir la palabra misionero so I would like to give a definition of the word missionary según el diccionario Webster according to the dictionary Webster un misionero es alguien que fue enviado con una misión enviado con una misión sent on a mission pero el estereotipo en mi país yo soy de Colombia mi esposa es de Ecuador mi hijo es de Ecuador tengo un hijo americano gringo tenemos estudiantes de China así que en mi casa hay mucho de misionero en mi casa hay mucho de misioneros en mi casa un misionero es alguien enviado con una misión pero en mi país la idea de misionero era un hombre que lo enviaban a la jungla que fue enviado a la jungla o a Amazonas o a la Amazon y los indios de Amazonas se lo comían vivo en un gran pot en una olla grande ¿se acuerda? ¿se acuerda? mi idea de misionero era ir a la jungla y ver en qué momento un indio me saltaba a comerme y ver si un indio o un nativo me viene y me comería a la vida vivo pero esa es la idea del misionero del mundo el misionero del siglo XXI es diferente el misionero de la Biblia es diferente y yo conozco un misionero del cual le quiero hablar hoy porque tal vez usted lo conoce este misionero dejó su familia su padre tenía multimillonario su padre es un hombre muy rico muy rico muy rico muy rico muy rico muy rico su vida él dejó su cultura él dejó su ciudadanía dejó su lenguaje dejó su comida su música su alabanza porque cuando él se fue como misionero quería testificar a otros sobre algo precioso y hermoso sobre algo tan precioso tan grande tan maravilloso es un misionero que yo conozco y yo creo que usted también conoce this is a missionary that I know and that I'm sure you also know su nombre his name es es Jesús 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 incluso cuando el pastor Dayo estaba predicando la semana pasada even when pastor Dayo was preaching last week I was thinking about this message today yo estaba pensando acerca de este mensaje de hoy y estaba pensando y de repente la luz vino a mí and I was thinking and suddenly this light came to my head pastor Dayo dijo algo que no recuerdo pastor Dayo said something that I can't even remember and I was sitting right over there y de repente lo vi and suddenly I saw it Jesús Jesús es el primer misionero del mundo is the first missionary in the whole world porque él dejó la casa de su padre dejó sus comodidades dejó su cultura dejó su ciudadanía en el cielo dejó la alabanza dejó la comida que es la palabra de su padre dejó todo sabe para qué sabe para qué para volverse uno de nosotros para volverse uno de nosotros piense acerca de esto si me quedo en silencio no es porque se me olvidó la prédica es que quiero que piense Jesús fue el primer misionero Jesús fue el primer misionero que dejó todo que dejó todo para que usted y yo tuviéramos un mejor futuro para que usted y yo tuviéramos un mejor futuro en Hebreos 10 5 la Biblia dice en Hebreos 10 5 la Biblia dice que Dios preparó un cuerpo para él que Dios preparó un cuerpo para él pero un cuerpo es preparado para mí dice la Biblia but the Bible says but a body you prepared for me Dios preparó un cuerpo para su hijo misionero que nos viniera a mostrar algo más allá de lo que sabíamos leamos Filipenses capítulo 2 versículo 6 7 y 8 listos dice el cual aunque existía en forma de Dios no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz who being in very nature a God did not consider equally with God something to be used to his own advantage rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant being made in human likeness and being found in appearance as a man he humbled himself by becoming obedient to death even death on a cross aleluya aleluya alabado sea el nombre de Jesús let's praise the name of Jesus Jesus thank you gracias Señor thank you cuando usted tiene la revelación when you have the revelation de lo que Jesús hizo of what Jesus did entendemos que él es el mejor testigo we can understand that he is the best witness the ultimate witness el testigo mejor el último el mejor the ultimate witness ahora watch out ojo mira ahora ojo watch out él fue testigo he was a witness of heaven del cielo del cielo él vio al padre he saw the father he saw his power the angels the angels la prosperidad the prosperity la bondad la sanidad the goodness the healing the power of God recuerda en la corte el testigo do you remember at court the witness el que vio the one that saw y viene y cuenta and he can testify yo lo vi y es verdad that he can say I saw it I know it's true él es el último testigo y el mejor he is the ultimate witness and the best one porque él vio la bondad de Dios él vio la misericordia de Dios él vio el amor de Dios la grandeza de Dios y salió de su zona de confort salió del cielo para venir y decirte Dios te ama Dios te ama Dios te ama y te quiere bien y te quiere bien a tu familia tus finanzas tu trabajo tu matrimonio tu vida Dios envió a su hijo para que muriera por ti y por mí Mateo 9 35-36 versos 35-36 dice recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor Jesús vino Jesús dejó el cielo dejó todo vino a la tierra y con compasión en su corazón vio cómo estaba la humanidad y la Biblia dice que tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor un misionero enviado del cielo de parte de Dios el Padre tuvo compasión en su corazón por el dolor de la humanidad por el dolor de la humanidad él fue movido con compasión en su corazón en su corazón otra palabra en español corazón otra palabra en español corazón 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 repita conmigo corazón mi corazón mi corazón en tu corazón en tu corazón en tu corazón Dios ha puesto compasión hey recuerdo Pastor Bayo cuando me invitó a ser parte de la iglesia I remember Pastor Bayo when you invited me to be part of the church Pastor Bayo me dijo tengo Centroamérica en mi corazón Pastor Bayo me dijo I have Centroamérica in my heart y no sé por qué y él lo ha dicho muchas veces no sabe por qué muchos de ustedes también en su corazón tienen personas de otro país hispanos chinos de otro país no sé tú tienes un corazón de compasión por alguien y ese es el corazón de Jesús compasión por los perdidos centroamérica está siendo bendecido en iglesias e institutos bíblicos por su corazón de compasión gracias en nombre de todos ellos gracias en nombre de todos los pastores y la gente de las iglesias allá pero hay mucho más por hacer hay mucho más por hacer yo te quiero desafiar hoy hoy I want to challenge you ¿aceptas el challenge? ¿do you accept the challenge? este es mi challenge este es mi desafío tú tienes un corazón de compasión tú eres un misionero tú eres un enviado de Dios mira la escritura por favor de King James Version Judas Jude 1.22 quiero que vean esta escritura en la King James Version Jude 1.22 en la Version King James está en la pantalla míralo y muchos de ustedes tienen compasión haciendo la diferencia tú eres un misionero de Dios con compasión en tu corazón con compasión en tu corazón esta escritura me toca mi corazón porque esta escritura dice que tú puedes hacer la diferencia porque esta escritura dice que tú puedes hacer la diferencia en español tal vez no hables español pero puedes hacer la diferencia en español en chino en inglés en ruso en cualquier idioma porque eres un hijo de Dios yo te quiero hoy dar un desafío sea un testigo con una misión sea un testigo con una misión haz la diferencia make the difference think about that piense en eso te voy a dar varias maneras de hacer la diferencia I'm going to give you many different ways you can make the difference tú eres el Jesús del siglo 21 tú eres un Jesús para mucha gente del siglo 21 hay naciones alrededor tuyo aquí en Houston aquí puedes hacer la diferencia dale testimonio a la gente que corta el pasto de tu casa dile del amor de Dios al que te lava la ropa cuantos hispanos conoces tú que le puedes decir ven a mi iglesia en español nuestra iglesia en español invítalos otra manera de hacer la diferencia go vaya cuando hacemos viajes de misiones ven con nosotros ven a Central América y si no puedes venir envía a alguien send somebody ¿cómo puedes enviar a alguien apoya financieramente apoya en oración invita a tus hermanos a tus hermanas a que vengan con la iglesia y envíalos si tú no puedes ir envíalos ser como el primer misionero del universo Jesús sal de tu sola de confort y tu corazón de compasión tocará a otros que están alrededor tuyo alguien lo hizo por ti es hora de que tú lo hagas por otros cuantos dicen amén a eso cuantos dicen amén gloria a Dios mi tiempo ha terminado pero mi desafío sigue sea un testigo que haga la diferencia que haga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga God bless thank you